Le va a pegar a esa pelota Kevin Méndez, acá contra el sector derecho, cerquita de la tribuna preferencial que tiene esta adversidad, que tiene algo más de bien, respecto a esta Radio Nacional 0 a 0, en el arranque de este segundo tiempo, 50 segundos de la parte complementaria, le va a pegar Méndez, atención, vamos Carbiatria, el golpe de cabeza, vino el centro bien tirado, pasó de la rueda, quedó arranque, pegó a la acogol, gol de Peñalol Rack, gol de Peñalol Rack, con la receta de siempre Peñalol, vino el centro largo, le arrestó Ferreira, le quedó a Rack, que sacó una volea bárbara, le pegó abajo contra el vertical derecho, rápido vivo sacudió el rebenque, la cortó abajo contra el cambio derecho, no llegó Reyes, y al minuto y medio abre la cuenta Peñalol, con la receta de siempre, pelota quieta, emoción en movimiento, beso al escudo, garganta con gol, abre la cuenta Peñalol, está ganando el carbonero. Fútbol a son y sombra llegando a todo el país y al mundo. Bueno, algún descuido defensivo en la jugada y el oportunismo de Rack, que así como le cayó la pelota, aplicó la volea de derecha para colocarle el gol al equipo deportivo Maldonado. No fue una buena defensa del conjunto deportivo Maldonado, se durmieron allí, no salieron a apretar después del primer rechazo, hay que salir enseguida encima de la pelota para tratar de evitar el remate, y fue una muy buena volea, una media vuelta concreta, perfecta, contra el palo para marcarle el gol de Rack, que pone victoria de Peñalol, que seguramente ahora inclinará definitivamente la cancha a su favor. Entre los zagueros fue la cosa, el centro bien ejecutado por parte de Kevin Méndez, y apareció en primera instancia Menoze para peinar ese balón en segunda instancia, y después de un toque de Viatri apareció Rack. En el segundo palo de primera, cuando estuvo la contratación del zaguero que venía de México, decíamos, no viene solo seguridad en el fondo, sino que también viene gol, y apareció con el gol en esta cuarta, sexta o cuarta fecha del torneo, clausura Rack, y su primer gol con el equipo Carbonero, al minuto y medio lo gana Peñalol 1 a 0. Va a venir el centro, le va a pegar Cantera 23 con 40, atención con esto, va Deportivo a buscar el empate, esta es Radio Nacional, AM1130 para todo el país como siempre, le va a pegar Cantera, atención, va a sacar el centro, se levanta la gente de Peñalol, vino cortito para Eduardo Dalia, se va a acomodar, Dalia le tiró contra él, golpea la cabeza, gol, gol, Varena, gol, de Deportivo a Varena, de Deportivo a Varena, hizo el córner en corto, Cantera se la dio a María, sacó el centro cerrado, y entró Varena, metió un frentazo bárbaro, que atravesó la noche, que se metió contra el vertical derecho, a los 24 minutos, durmió el fondo de Peñalol, y un cabezazo a quemarropa, para empatar el partido, Varena, 1 a 1. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, había pasado un mal momento Deportivo Maldonado, hasta unos instantes atrás, en este segundo tiempo, había reaccionado algo, y de alguna manera, le gana con un anticipo ofensivo, duerme la defensa de Peñalol, y la verdad, era Cristóforo el que estaba más cerca, pero había otros jugadores también, que no saltan, o saltan por detrás, se come este gol, le gana, por arriba, se pone 1 a 1, y ahora el partido seguramente, será dramático hasta el final. Bueno, me queda la duda, si le termina pegando Varela, o si es Viatri en contra, el gol, en esta oportunidad, pero lo cierto es que la marca la llevaba al número 5 de Peñalol, y terminó perdiendo la referencia, en ese borbollón que se armó, dentro del área mayor, entrando casi al área menor. Era Viatri que aparecía ahí cercano, a sacar esa pelota, ¿lo molesta o le termina primereando, la posibilidad de gol? Pero cuando decíamos que en 20 minutos, todavía, no había golpeado al arco, en este segundo tiempo deportivo, Maldonado, llegó esta, la primera que tuvo, y la mandó a guardar, empata el partido, y ahora sí se pone caliente. ¡Las 30! ¡Las 30! ¡Las 30! ¡Las 30! ¡Las 30! ¡Las 30!